Hace apenas unas horas que se estrenó en Netflix esta nueva comedia romántica, que además, es una película interactiva que permite al espectador elegir entre tres intereses amorosos para la protagonista. No es la primera vez que vemos una producción de este estilo, y es que para la plataforma de streaming se ha vuelto un as bajo la manga crear estas historias, donde el espectador tiene la oportunidad no solo de ver, sino de también participar en los giros de la trama. En Choose Love, tienes la oportunidad de tomar desde las decisiones más sencillas e insignificantes para la historia principal, hasta las más relevantes que pueden llevar a la protagonista a un destino inesperado, pero siempre en el entorno del romance. El hijo amor sigue la historia de Cami, una ingeniera de sonido cuya vida parece perfecta. Tiene un trabajo decente, un novio envidiable y un futuro brillante, pero no parece estar conforme. Tras hacer una visita a una vidente, Cami se ve enfrentada a diferentes decisiones que deberá tomar y definirán su vida de ahora en adelante. A pesar de que tiene una relación estable desde hace tres años con Paul, Cami no se siente segura de dar el siguiente paso debido a todo lo que vivió tras el divorcio de sus padres. Una nueva opción aparece cuando se encuentra con Jack, su ex novio de la adolescencia, quien despierta dudas en Cami y sus sentimientos hacia Paul. Pero Jack no es el único, ya que poco después conoce a Rex, un cantante con el que empieza a trabajar y parece querer involucrarla en la industria musical impulsando así su carrera. ¿Con quién se quedará Cami? ¿Qué pasa si elige a Jack, activista, amante de los niños y su primer amor de la adolescencia? ¿O a Rex, artista famoso que podría ayudarla a volverse toda una estrella? ¿O a Paul, su relación más estable, futuro padre amoroso y responsable y quien sin duda está listo para poner un anillo en su dedo? En esta historia, podrás elegir desde qué movimientos hará Cami mientras juega charadas hasta con quién se quedará el resto de su vida. Las primeras decisiones en la película solo llevarán a leves cambios en la historia, pero la elección final entre Paul, Rex y Jack lo cambiará todo. Si escoges a Paul a la primera, verás que la película termina pronto. Y es que al reencontrarse, él decide pedirle matrimonio y ella acepta de inmediato, por lo que no hay oportunidades de que interactúe con sus otros pretendientes. Sin embargo, si escoges a Jack o Rex, verás que siempre estará disponible la opción de regresar a Paul, ya que en cualquiera de estas decisiones Paul viaja a Las Vegas para intentar recuperar a Cami, y es en ese momento en el que tienes la oportunidad de arrepentirte y regresar con él. Si en el sueño te decides por Jack, y Cami va con él a la protesta, verás que Paul aparecerá y le pedirá matrimonio. Si aceptas, se casarán en Las Vegas mientras su hermana y cuñado ven la ceremonia mediante una videollamada que hace Rex. Si optas por aceptar la propuesta de Rex, Paul vuelve a aparecer en el evento y trata de recuperar a Cami. Si lo consigue, la acompaña en su gran momento y luego celebran su boda en Las Vegas. Pero, ¿qué pasa si Cami insiste en quedarse con Jack o Rex? Aunque Paul insistirá y aparecerá en varias ocasiones, Cami puede decidir rechazarlo en todas las oportunidades que tenga y quedarse con Jack o Rex. Si desde el sueño escoges a Rex, Cami lo acompañará a Las Vegas, elegirá entre dos atuendos para su debut, tendrá la oportunidad de regresar con Paul e incluso podrá decidir si quiere darse otra oportunidad con Jack. Pero, también existirá la posibilidad de aceptar la propuesta de Rex y mudarse con él a París a empezar una nueva vida lejos de los Estados Unidos. Por otra parte, si decides rechazar a Paul en la protesta y quedarte con Jack, Cami no tendrá un futuro tan interesante como el que tiene con Rex. Hablará con Jack sobre el hecho de querer ser madre y él aceptará abrirse a dicha posibilidad por ella. Y tendrás un final en el que veremos a ambos darse un beso mientras Paul despide la escena. Pero esto no termina aquí, y es que existe un cuarto final alternativo, y diría yo el más realista, donde Cami decide quedarse sola y reflexionar sobre lo que quiere para su vida y su futuro. Esta opción la encontrarás luego de rechazar la propuesta de Paul, en la protesta donde podrás elegir entre si quedarse con Jack o dejar a Cami sola. Sin duda, podemos ver desde el principio de la serie, cómo Cami no tiene para nada claro lo que quiere para su vida amorosa. Si en primer lugar se siente atraída por otro hombre, es una clara señal de que no está preparada para dar el siguiente paso con Paul, quien sí parece estar decidido a pasar el resto de su vida con ella. Sin embargo, Cami tendrá primero que hacer un largo recorrido, para así descubrir que necesita un tiempo a solas antes de empezar una relación con alguien más.